Que bueno saber que usted se informa con nosotros, continuamos con más. Fíjese que las extorsiones en contra del transporte colectivo han originado que pocas unidades de diferentes rutas salgan a prestar el servicio el día de hoy. Las extorsiones continúan al transporte colectivo. Este día el servicio de varias rutas era deficiente como el caso de la 203, la 40R, que no habían salido a trabajar de forma normal. Ya que persiste este tipo de amenazas. A pesar de que las autoridades aseguran que lo que va del año han capturado más de 300 personas implicadas en este ilícito, la situación persiste. Algo que llama mucho la atención es que también se ha dado a conocer que la mayoría de extorsiones vienen provenientes de las cárceles del país, casi en un 80%. La pregunta es, ¿por qué se continúa permitiendo que ingresen los teléfonos celulares? ¿Por qué no se bloquean? Ante esta situación el Ministerio Público tendría que accionar. Sin embargo, se espera que en el transcurso de las próximas horas ya ingrese un nuevo grupo de agentes investigadores de la Policía Nacional Civil especializados en extorsiones, que serían los que tendrían a su cargo determinar quiénes son los responsables de continuar con estas amenazas. Por respeto a la vida, telediario Información Actual. Para darle seguimiento a esa nota nos enlazamos con nuestra unidad móvil, es mi compañero Francisco Almedo que nos tiene actualización informativa. Francisco, adelante, te escuchamos. Gracias por el cambio, buenas tardes. Continuamos informando ahora ubicados en un sector de la zona 6, donde transita la 203. Y si bien es cierto, la Policía Nacional Civil está prestando seguridad a todo lo largo del recorrido de esta ruta, porque, no sé si ustedes lo sabían, pero es la ruta que ocupa el primer lugar en extorsiones, en asesinatos de pilotos e inclusive en asaltos. La 203, que viene proveniente precisamente de este sector de la zona 6, o sea la 15 avenida final, y se dirige a la Universidad de San Carlos. Es la ruta más castigada, sin embargo, continúa prestando el servicio, pero de una forma anormal, debido a que no salieron a trabajar esta mañana el total de autobuses. Esta situación va a continuar, ya que ellos dan a conocer una posibilidad de aumentar el precio del pasaje. Y de hecho, a determinada hora ya de la tarde, empiezan a cobrar dos quetzales. Según les indican a los propios pasajeros, esto es para su propia seguridad, porque este dinero se utiliza para hacerles el pago a los extorsionadores, y de esta forma evitar los ataques armados en contra, no solo de los pilotos, sino también de los pasajeros. Se espera que en el transcurso de las próximas horas, la Policía Nacional Civil, que como les indico, está efectuando recorridos, pueda realizar algún operativo, como el que ocurrió el día de ayer en horas de la tarde, cuando evitaron el asalto a un autobús y capturaron al presunto asaltante en el sector del anillo periférico. Esta es la información que les puedo dar a conocer en cuanto a la situación de los autobuses urbanos de varios sectores, que como les indico, se encuentran con muy pocas unidades laborando debido a las amenazas. En lo que tengo, voy a regresar al estudio. Francisco, muchísimas gracias por tu reporte. Veremos qué sucede con este importante servicio, que está... Gracias.